buenas gracias saludos y bendiciones a todos hoy primer día que comenzamos la pizca quienes tacto en california la de cherry primero primo para la gente de washington estamos en el puro gallo pesado que viene desde washington a la corrida ellos empezaron desde beckersfield el famoso oro rojo de aquí de california que enfrente por favor muchachas esta serie de mejor calidad de aquí de california esta serie de california aquí enfrente por lo que enfrente por burrito aquí enfrente por favor un poquito de cómo están los árboles realmente este año si es de cherry cerezas lo que no lo conozco tiene pero bastantísimo realmente increíble tiene muchísima fruta casi todos los árboles están bien parejos todos los árbolitos hasta se caen de las ramitas estas hasta se están cayendo al suelo de tanta rama de tanta este fruta que tiene me decían que parece washington radolfo ya cuántas libras llevas viejo como 40 bandes de 23 entonces como 700 700 libras sacó a como todos ya llevas casi los 300 barros bendito sea dios pero pues él es uno de los que más le rinde pues 700 libras a 28 pero si le rinde mucho pues ahí estamos pues saludos para la gente de washington aquí aquí andan los compas de washington saluditos y bendiciones aquí no saluditos y bendiciones allá enfrente está la vaciada muchacha lo vamos a subir a youtube al rato al rato a youtube qué hermosa chery realmente mira hermoso eh tiene muchísima fruta aquí compa campirano compa campirano si me puedes mandar un saludo o no si me puedes mandar un saludo aquí para la gente amigo campirano me puedes mandar un saludo ok pero aquí en el arbolito no por favor aquí en el arbolito porque se va chinguda te mando saluditos para la gente pues pero aquí en el árbol pues para que si pues aquí ya sabes como le haces tú aquí tenemos al compa campirano para aquellos que no me crean porque piensan que los ando engañando compa campirano tú eres una de estas miren en vivo y a todo calor es él porque luego la raza me decía que yo los que te había tomado una foto de photoshop qué tal cómo ves la tierra que en california este año hay de todo un poco chiquitas grandes pero mira ve el árbol esto cómo está rojas de todo de todo ya cuánto tiempo tiene que empezaste la tierra aquí en california tenemos como 10 días más o menos 10 días ya empezamos desde beckerfield para arvin maricopa y para acá dainuba kingsburg bendito sea dios los baños también anduvimos y ahora aquí es takton empezamos el día de hoy hoy les seguimos ahí andamos para que se jale la raza para acá para que le caigan exactamente eso sí en muchos lados está barato eso sí verdad pero saludos para la gente de Washington saludos para toda la raza allá de Washington de Oregon toda la raza de california ahí estamos ahí nos vemos pronto en Washington saludos viejones saludos y bendiciones ahí nos da el rato porque luego aquí me regañan saludos y bendiciones ahí síganme en Facebook en Youtube y en TikTok por favor raza ahí está la gente gracias 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 gracias